TV Yumurí inicia su programación este jueves con el espacio histórico Reseñas, hoy la revista aquí a las 12 dedicada a un arte que precisa de entrega y pasión, el baile flamenco. Reseñas regresa en la tarde con un nuevo recorrido por la historia yumurina a las 5 en punto, historias compartidas nos acerca a la vida y obra de una personalidad matancera, hoy nos satisface recibir en nuestro estudio a Ercilio Bento. A las 5 con 30 minutos sintoniza el noticiario hoy donde conocerá sobre los hechos relevantes de la jornada. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.